¡Tira! ¡Tira! ¡Voy! ¡Tira! ¡Fuegala! 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 ¡Estamos cobase subiendo ! ¡No estás soltando! ¡Buena, eh! ¡Buena! ¡Fuegala! ¡Fuegala! ¡Estamos cobase subiendo! ¡Fuegala! ¡Gracias! ¡Tira, tira, tira! Chino, te salto. Es mi confianza, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá vamos, dale, dale dale, dale que atacan un like 3 ay ay, avisen que llevo una marca son un equipo, ame chavales pilados segura 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 es la pintura 5 oh Tira siempre. ¡Corre, Remil! ¡Muérate! ¡Va a ser pique también! ¡Bien, bien, bien, buena! ¡Tira! ¡Buen tiro medio! ¡Buen tiro medio! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Gracias!